ah ah como dijo el cine ooooh 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 Juan Hola, buenos días eeeeh no, yo no te digo que te iba a hacer dramatización y es que eeeeh que me eres no, no, soy de José Romero soy de aquí del barrio del barrio y trabajo bueno trabajo de abogado y uno de los canciones que he llevado al Centro de Agua y y quería hacer una dramatización y es que pensamos lo que creemos lo que estamos aquí estamos conscientes y creemos que que el derecho al agua es un derecho humano fundamental por eso es lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos pero en los abogados no es así en la normativa tampoco es así la normativa internacional sí es así pero la normativa que corresponde a nosotros no es así por lo menos en mi experiencia me dice eso porque el corte de agua que llevamos nosotros a juzgado lo tramitamos como un derecho fundamental y nos dijeron que era nada el derecho fundamental es nada es una contratación entre una persona y una empresa si una persona no cumple entonces vienen las consecuencias pero quiero decir que una de las reclamaciones que tenemos que hacer el derecho es esencial es que el derecho al agua izquierda es un derecho fundamental el derecho que merece la máxima protección y entonces vamos a decirlo es para hacer cosas entonces es una mera matización pero creo que es importante resaltar el contenido del derecho fundamental que tiene que ser y no simplemente una normativa más de dentro de la misma administración y luego pues simplemente el segundo patrón quería decir un poco que esto es un tema que afecta a muchísimas personas es que en la medida que no seamos muchísimas personas los buenos seremos el aporte y flama y queremos realmente conseguir lo que hay que conseguir en Madrid y en Madrid muchísimas personas ¡Como dijo el tío! ¡Oh, tanta cosa! ¡Oh, tanta cosa! ¡Oh! ¡Oh, tanta cosa! Qué nos la quieren quitar pero eso no va a pasar si el agua que tomamos es vital por eso le hay que cuidar el agua es necesidad y lo ocupa nuestra ciudad y no es una necedad de vender nuestra propiedad porque todo la necesitamos lo ocupa el tío Gracias por ver el video.